¿Te ves? Sí, vamos. Así es, son las 10 con 10 minutos ayer a esta hora. Entonces, estábamos cubriendo los detalles de esta situación ocurrida en la Reina Alta cuando termina Jesús Jaramillo, una persona tenista que se dedicaba al deporte y termina entonces fallecido luego de un confuso operativo policial. Aquí hay versiones muy distintas, la versión de la policía respecto a lo que pasaba y el cual fue el operativo que finalmente terminó con la detención de este vehículo y con un disparo frontal que en definitiva causa la muerte de Jesús Jaramillo. La policía tiene una versión que tiene que ver justamente con un operativo producto de un auto que no habría obedecido un control policial. La versión de los acompañantes de Jesús Jaramillo es bien distinta. Vamos a revisar la nota a continuación para luego conversar sobre este tema. El vehículo de color azul que se encuentra aquí en el lugar no había hecho caso a la orden de detención por parte de carabineros quienes tuvieron que ocupar su arma de servicio, impactando al conductor de dicho vehículo que en momentos después fallece en el hospital Mildedal. A raíz de un vehículo en el cual se pasaba los semáforos en rojo de distintas arterias de la comuna de La Reina. El antecedente que tenemos nosotros de parte de carabineros es que ustedes vendrían sin luces, zigzagueando, pasando luces rojas. ¿Sin luces de qué? ¿Que vean las cámaras? Impactando a uno de los vehículos municipales en donde desciende el conductor de este vehículo municipal como también personal de carabineros iniciando nuevamente la marcha a este vehículo particular. Realmente un vehículo en la madrugada, con las luces apagadas en esta condición errática es objeto de la fiscalización. Ustedes van en el auto. ¿En qué momento aparece la patrulla de seguridad municipal? ¿Aparece después del hecho? Después del hecho. Primero la patrulla municipal, después aparece carabineros. Después aparece carabineros. El tema es que matan a alguien inocente, compadre. La Camila, que es carabinera, se retracta. Ahora me dice que no es que no... Bueno, se retracta llorando en la mañana. Me dice, no equivocamos. Matamos balas. Un confuso incidente ocurrió la madrugada del jueves en la comuna de La Reina. Una persecución de carabineros terminó con un profesor de tenis muerto en circunstancias que aún se desconocen. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Por qué tras la persecución policial fue baleado? ¿Evadió un control policial y por eso dispararon? A raíz de una fiscalización por parte personal municipal, el cual solicita cooperación al personal de carabineros. A raíz de un vehículo, el cual se pasaba los semáforos en rojo de distintas arterias de la comuna de La Reina. Y luces de que vean las cámaras. Entonces, ¿qué ver? Camila, me dice en la mañana, nos equivocamos y disparamos. ¿Quién es Camila? Camila, tal cual me dice la Camila, que se fue de turno, era una carabinera que estaba de turno en la mañana. La madrugada del jueves 28 de julio, este auto azul con tres ocupantes habría transitado por Avenida La Reina, según lo que manifiesta el director de seguridad de La Reina. Entonces, lo habrían vigilado a distancia y en Avenida Las Perdices, cuando dobla. Llamaron a carabineros, pues les pareció que el vehículo era sospechoso. El vehículo a mi espalda, con las luces apagadas, después de varios pasos erráticos por cruces, no respetando algunas normas del tránsito, es advertido por uno de los inspectores de la municipalidad que intenta fiscalizar este vehículo. El vehículo huye, incluso en algunos sectores contra el tránsito, también se advierte a carabineros esta situación y en conjunto se intenta nuevamente fiscalizarlo en esta calle atrás. Y es cuando llega a carabineros que las versiones se contraponen. Es así que al llegar a calle Las Perdices, este vehículo, al ser controlado, efectúa una maniobra de retroceso, impactando a uno de los vehículos municipales en donde desciende el conductor de este vehículo municipal como también personal de carabineros, iniciando nuevamente la marcha de este vehículo particular en la trayectoria y en contra del personal policial, por lo que el personal policial se dio la obligación de hacer uso de su arma de fuego, impactando al conductor del vehículo civil. Móviles municipales se unieron e interceptaron al auto perseguido. Fue en ese momento que se habría provocado el confuso incidente que tendría como protagonistas a carabineros y civiles. El conductor del vehículo choca al municipal y cuando carabineros también intenta hacer lo propio, intenta hacer también una maniobra de esa naturaleza y ahí se desencadena el procedimiento que lamentablemente implicó el fallecimiento del conductor de este vehículo. Versión distinta a la del copiloto, quien asegura que nunca quisieron escaparse, nunca vieron a carabineros y solo sintieron el impacto balístico. Él es Jonathan González, quien iba en el auto y amigo del conductor del vehículo. Veníamos de arriba, de esta calle arriba y nos mataron al... Yo estuve tres horas en la patrulla y me acabo de enterrar que mataron a mi amigo. Mi amigo que lo mataron es un jugador de tenis de Puente Alto, director de Puente Tenis, árbitro profesional. Me acabo de enterrar que... Está mi abogado ya. Me acabo de enterrar que lo mataron. Lo que te pregunto... La carabinera Camila, la mañana me reconoció llorando, me dice, nos confundimos, pensamos que era un portonazo. Eso es un maté de investigación que muestran las cámaras. Mataron a un amigo, Jesús Jaramillo, pero ¿ustedes supieron de qué les iban a controlar? Nada, 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 nada. Nosotros íbamos subiendo y nos llegaron... Nos llegó el palazo, o sea, yo me... Estoy sano y salvo. Me acabo de enterrar que el Jesús lo llevo al hospital y acabo de morir. O sea, ilógico. Jonathan, aún bastante afectado por los hechos, nos entregó su versión a pocos minutos de enterarse que su amigo, Jesús Jaramillo, había fallecido. Aseguraba que nunca habían oído a carabineros y que menos habían intentado escaparse. ¿Ustedes nunca vieron el control? Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Me acabo de enterrar y la mañana Camila, cuando la carabinera me acaba de decir llorando, me dice, nos equivocamos, nos confundimos. ¿Había consumo de alcohol por parte? Mío, sí. Yo de piloto, el piloto nada. El tema es que matan a alguien inocente, mon padre. La Camila, que es carabinera, se retracta, ahora me dice que no, es que no, se retracta llorando la mañana, me dice, nos equivocamos, matamos balas, me dice. El conductor del automóvil fue trasladado al hospital militar y falleció por la gravedad de sus heridas, mientras que en el sitio del suceso continuaban periciando los vehículos involucrados en este confuso incidente. Al rededor de las 5.20 de la mañana, en circunstancias de un control vehicular por parte de carabineros y seguridad ciudadana en la reina, el vehículo de color azul, que se encuentra aquí en el lugar, no había hecho caso a la orden de detención por parte de carabineros, quienes tuvieron que ocupar su arma de servicio, impactando al conductor de dicho vehículo, que en momentos después fallece en el hospital militar. Para poder establecer una versión oficial, está pendiente todo el trabajo del sitio del suceso por parte de la brigada de homicidios, las cuales tienen encargados efectivamente de recabar las cámaras de seguridad, la declaración de los testigos, los acompañantes de la persona fallecida, las declaraciones de los carabineros y el levantamiento de cámaras de seguridad, con el objeto de poder confirmar o descartar la secuencia de los ex. Lo cierto es que hay versiones encontradas, y la investigación continúa por la muerte de este conductor que fue baleado en la comuna de la reina, Jesús Jaramillo, un profesor de tenis, quien era muy querido por su comunidad y por quienes sus amigos lloran su partida. Jesús era una persona increíble, Jesús era muy empático, muy simpático, un caballero, una persona que te irradiaba energía, te llenaba de energía, y principalmente un amigo para mí. No, él era una persona muy tranquila, solamente se dedicaba al tenis, él prácticamente jugaba tenis todos los días, y su vida laboral la trataba de vincular siempre al deporte o al tenis también, entonces era una persona muy sana, o sea, estaba haciendo deporte prácticamente todos los días. La verdad es que él era muy, muy alegre, muy atento, muy entusiasta y apasionado por este deporte, que es el tenis. La verdad es que él ayudó mucho a esta comuna, a que este deporte creciera más de lo que ya se jugaba anteriormente. Así, se comenzaban a despedir sus amigos en la municipalidad de Puente Alto, lugar en donde Jesús Jaramillo dedicó varias horas de su vida a enseñar tenis. Como equipo municipal estamos profundamente consternados y dolidos por lo acontecido con Jesús Jaramillo, un hombre que ha dejado una huella muy positiva en el tenis de la comuna de Puente Alto, siempre con gran disposición a colaborar con el municipio y la corporación en las distintas actividades de tenis que programamos y que desarrollamos para las niñas y niños de Puente Alto. Esperamos también que se haga una profunda investigación para que se esclarezcan los acontecimientos en que se produjo la muerte de Jesús Jaramillo. Aseguran que era un tipo tranquilo, amable, su pasión era el tenis y nunca estaba metido en problemas. Los que lo conocemos sabemos que no es bueno para el copete, que no es muy bueno para el trago, él es muy cuidadoso, él es muy deportista, es muy creyente del tenis, él tenía un deporte muy de caballero, entonces por eso nos parece a toda la comunidad muy raro, la verdad somos más de 500 tenistas que jugamos la liga que él organiza, ahora mismo en este momento hay más de 300 personas inscritas, personas que han estado en el profesionalismo, van a Puente Alto a jugar gracias a la gestión que tiene Jesús Jaramillo, entonces es todo muy complejo, no voy a ser el típico que va a criticar a Carabineros ni nada por el estilo porque no me corresponde, pero nos duele que quizás esto terminó de una manera que podría haber sido mucho menos dolorosa que lo que estamos viendo. Por esto, les parecen extrañas las circunstancias de su muerte, no creen en la versión que entregaron en una primera instancia, aseguran que Jesús Jaramillo no se escaparía de un control policial, pero eso es materia de investigación. El acompañante del vehículo dice que ellos nunca vieron a Carabineros, que Carabineros aparece al final de la acción, que primero los impacta la patrulla de seguridad municipal y después de eso aparece Carabineros y dispara sin ningún tipo de aviso. A ver, todo eso lo que tú señalas es materia de la investigación, efectivamente están las declaraciones de los acompañantes, pero están pendientes las declaraciones de los seguridad ciudadana, ¿cierto? Y ustedes pueden observar en el sitio de suceso la violencia del impacto, está observable la violencia del impacto en el vehículo de seguridad ciudadana, que da cuenta preliminarmente de la secuencia de los seis. Es que sin lugar a dudas, las dos versiones son completamente opuestas. De lo que se ha establecido hasta el momento solamente un disparo. Las cámaras, los radios patrullas de Carabineros están con cámaras como para que pudieran acreditar la versión que entrega Carabineros. Eso en materia de investigación y del trabajo que está haciendo la brigada de homicidio en el levantamiento de las cámaras, eventuales cámaras, no sé, y por otro, quien iba de copiloto y dueño del vehículo asegura que nunca vieron a Carabineros, no intentaron escapar y menos fueron protagonistas de una persecución policial. Ustedes van en el auto, ¿en qué momento aparece la Patrulla de Seguridad Municipal? ¿Aparece después del hecho? Después del hecho. Primero la Patrulla Municipal, después aparece Carabineros. Después aparece Carabineros. Y Carabineros empieza a disparar. ¿Y por qué la Patrulla Municipal está chocada? ¿Chocó con Carabineros? Y chocó con mi auto, ¿viste mi auto en el auto azul? ¿Pero entonces los venía siguiendo? Los venía. Se supone que de allá veníamos con las luces apagadas. ¿Ya? Esa fue la versión de que me dijo el Carabineros. No, pero te pregunto a ti. Nosotros veníamos normal, o sea, ni siquiera sabíamos que nos venían siguiendo. O sea, nosotros veníamos normal escuchando música, con la música fuerte. Y según ellos, no hablaron por alto parlante. Es imposible, o sea. ¿Y ustedes no escucharon nunca? O sea, veníamos normal. El tema acá es, insisto, mataron a alguien sano. Por eso te pregunto, Carabineros, ¿te dice que los venía siguiendo y ustedes no escucharon la orden de detenerse? Pues si nosotros no veníamos siguiendo la patrulla municipal. ¿Ya? Carabineros ahora se sumó ahora al procedimiento recién. ¿Ya? ¿Recién? Entonces, los venía siguiendo la patrulla municipal y después Carabineros. Carabineros apareció ahora. Después, cuando ya pasó el tema, nos paramos y ahí apareció Carabineros disparando, literalmente. ¿Ya? Y ahí mataron a Jesús. Por esto, tendrán que recabar las cámaras de seguridad, tomar las declaraciones de Carabineros, acompañantes y personal de seguridad para establecer qué sucedió en este confuso incidente que terminó con un profesor de tenis muerto por un impacto de bala. Es una situación muy extraña. Yo creo que los acontecimientos ocurridos anoche se tienen que investigar debidamente. Si hay imágenes, no sé, de casas aledañas o circuitos cerrados de, no sé, de la municipalidad de La Reina, eso tiene que trascender y ser parte de la investigación porque Jesús era una persona que ni siquiera tenía auto. Si manejó anoche fue porque su amigo con el que andaba le facilitó el auto, ¿te fijas? Y nada, yo creo que si la policía, cualquiera sea, está de pronto en un operativo o haciendo controles, bajo ningún caso tienen que entrar a abrir fuego contra las personas. Lo dudo, lo dudo. La verdad es que Jesús siempre fue muy correcto. La verdad es que dudo que haya hecho eso. La verdad es que no tenemos mayores antecedentes con respecto a eso, pero conociendo personalmente a Jesús, yo creo que Jesús no sería una persona de evadir a alguien. Lo encuentro súper difícil, por eso no creo en lo que dice la primera versión, de que él evadió controles, que se pasó roja. No lo sé, y si lo hizo quizás, no lo sé, estaba de carrete quizás en algún momento, pero eso no justifica que le disparen, que ha quemado ropa. Eso, como te digo, lo encuentro súper confuso, ojalá todo esto se aclare, por el bien de él, de su familia principalmente, y de la gente que lo conoce. Entonces, ¿qué pasó realmente la madrugada del 28 de julio? ¿Hubo persecución policial? Lo cierto es que todo está en investigación. Ahora, estaré de la Fiscalía y de la Brigada de Homicidios, de la Policía de Investigaciones, determinar qué sucedió realmente en este hecho, que tiene como protagonistas a personal de seguridad de la reina, carabineros y un profesor de tenis.